Saludarles, bienvenidos, muy buenas tardes, desafío deportivo arrancando la semana, muy contentos de saludarles, gracias por estar con nosotros, Beto Fabris, Ernesto Romero. Muy buenos días. ¿Cómo estás Beto? Muy buenos días, buenas noches, Beto, buenas noches. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Buenos días, Beto, traes así como que todavía la mañana, este, ¿qué será, la cruda de la jornada 7? ¿Sí? ¿La resaca de la jornada 7? No. ¿No? Tranquilo, estás contento, ganó el Guadalajara, estás contento. Ganó el Puebla 3-0, que desde el otro día le decía a Germán Campos, que creo que desde el 82-83 no ganaban 3-0. No, no tiene tanto, pero sí es extraño el Puebla ganar 3-0. Desde el turno pasado, cuando le ganaron también 3-0 a Chiapas. 3-0 al mismo Chiapas, 3-0. Más raro no puede, pero bueno, muy buen resultado del Puebla, ¿no? Muy buen resultado del Puebla. Sobre todo oportuno. Porque el script estuvo bien, ¿no? Perdiaron todos los demás. Todos los demás perdieron, sí, 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 sí. Era ideal para que se ganara el partido y había que aprovechar la condición de local y por lo que te da el rival, que no era fácil. Un rival que... Hasta se van haciendo el ridículo. Sí, no, ya ni me digas. ¿Cómo estás, Neto? Tú estás feliz de la vida, ¿no? Sí, fue un fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, explícame. Ganó Puebla, ganó Lobos, ganaron las Chivas. Ganó Puebla, ganó Lobos, las Chivas. También le vas a las Chivas, tú eres como Don Enrique, tú eres camaleónico, ¿no? Le va al Puebla, a las Chivas, al Cruz Azul. Bueno, pero eso ya no es normal. Oye, perdió con el Atlas. Pero seguramente levantará esta semana. ¿El Cruz Azul, crees? Es duelo de muertos, Ernesto. Es duelo de muertos. Pero yo, Tijuana, perdió... No, Tijuana no perdió para todo, pero es como haber perdido con el 3-0. Bueno, vamos a tener varios temas. Hay un programa, obviamente, donde vamos a platicar de fútbol, también de béisbol, porque, bueno, se han dado muchas cosas novedosas en las últimas horas. Fernando Valenzuela es el nuevo propietario, dicen, del equipo de los Tigres. Ayer así lo presentaron en la conferencia de prensa allá en Cancún. Se acabó la era de la familia Peralta. Vamos a comentar de eso. Hablaremos de los pericos, por supuesto, del Puebla, del Clásico Nacional. Para que nos manden sus comentarios, estamos en vivo en la Mejor 1250 DM y a través de Facebook en su canal de televisión de video. Saludos a la gente de Facebook que en este momento nos está acompañando y, por supuesto, a través de las redes sociales de Tribuna Deportes para que nos escriban. Dos cuarenta y dos, trece, doce. Sonny Castro está allá en cabina junto con Jorge Vera, mejor conocido en el barrio de la AM y de la banda grupera como El Cóndor. El Cóndor. Gracias, mi Cóndor. Saludos y buen inicio de semana para todos. Bueno, vamos a empezar con los Tigres. Los Tigres de Quintana Roo que finalmente tienen un nuevo propietario, un nuevo dueño, una nueva directiva. Se quedan en la Liga Mexicana para los que ya, la verdad, estábamos tristeando, no por irle a los Tigres, por el béisbol mexicano. Era una tristeza, era una pena que un equipo como los Tigres desaparecieran. Pero mantiene Tigres su identidad con el cambio de dueños para el 2017, así como se habló de que perdía identidad el equipo cuando salió de México y llevó a Puebla y luego ganó cierta identidad en Puebla y salió de Puebla y se fue a Quintana Roo. Y ahora en Quintana Roo no termina por tener una identidad. ¿Les parece que con el cambio de dueños puede mantener la identidad Tigres? Tigres como tal, la franquicia de tanta historia, tanta jerarquía, etcétera. Sí, para mí sí. Sí. Los que ya no tienen la identidad de Tigres es la familia Peralta. Claro. Sí, sí, claro. Ellos sí, pero el club, mientras siga llamándose Tigres y conserve ese logo, conserve todo lo que era la organización béisbolística, era lo que sigue siendo, ahora bajo una nueva administración. Extrañamente. Pero que ojalá sea, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que es gente de béisbol, quien ahora lo toma. Ese punto que tocas es muy importante, sí. Eso es lo más importante que yo creo que le puede ocurrir al equipo de los Tigres, que haya caído en manos de una gente también como Fernando Valenzuela, que es una gente querida, respetada y bien apreciada en el mundo del béisbol. Este tema es, Ernesto, también porque la familia Peralta, don Alejo sobre todo, pues siempre ligado al béisbol. O sea, tú sabías que la organización Tigres iba ligada con la familia Peralta. Por primera vez en 62 años eso no va a ocurrir. Sí. ¿Le hace perder identidad? No, yo creo que no. Yo creo que lo importante era mantener el nombre, mantener la franquicia. Por eso es que se postergó algunas semanas la asamblea de dueños para determinar el calendario. Se buscaba otras opciones para que la familia Peralta vendiera no solamente la franquicia, sino el nombre. Era lo que más preocupaba, porque lo de menos es que el equipo o la franquicia se quedara en Quintana Roo, pero a lo mejor hubieran adoptado el nombre del otro equipo, que temporada satera ya estaba militando en dicha parte del país. Por ejemplo, los langosteros de Cancún. Entonces lo importante era mantener Tigres y, como mencionaba Beto, se llegaba como propietario un conocedor de béisbol. Eso yo creo que es lo más importante. El puro nombre de Fernando Valenzuela ya le da realce a los Tigres y a la Liga Mexicana. Sí, cómo no. Déjame decirte. O sea, el simple hecho de que un propietario que sea Fernando Valenzuela ya le da un levantón a la propia Liga. Y que se va a mantener el apoyo por parte del gobierno. Bueno, sí, que de ahí viene todo, ¿no? Viene siendo, se los pongo así, de golpe y porrazo. Bueno, se convierte el equipo de los Tigres de andar por la calle de la amargura en tener el propietario más grande e ilustre que haya tenido el béisbol mexicano. De acuerdo. Con una persona como Fernando Valenzuela, por lo que representó de ser un donario absolutamente en el béisbol hasta encumbrarse a ser el primer pitcher, por ejemplo, que ganó un millón de dólares por una temporada. Sí, que es a dónde iba. Qué bueno que tocas ese tema. Fernando ganó muy buen dinero. Sin embargo, no me parece que sea la época que le tocó a Fernando, la de los grandes contratos multimillonarios y multianuales. Diferente a, por ejemplo, Esteban Loaiza. Lo que es ahora, ¿no? Lo que le tocó a Loaiza, lo que le ha tocado a De La Rosa, a Gallardo, al mismo Vini Castilla, a Durazo, ahora al Titán González. Vaya, el Toro nunca llegó a tener un salario de 15 millones de dólares anuales. No, no, no. A mí no me parece que Fernando Valenzuela, no es que no tenga, ¿eh? Que sea el supermillonario de los actuales. Claro. O sea, yo creo que, a final de cuentas, el grupo de empresarios, de los cuales él es muy amigo, y el gobernador Joaquín de Quintana Roo también, Manuel Joaquín, son los que llevan esto, ¿eh? O sea, Fernando está ahí como un estandarte. No es un prestanombres. Yo no digo eso. O sea, es diferente ser un prestanombres y no invertir un solo peso a ser parte de una directiva y de una organización en donde, bueno, él es la cabeza de, pero me queda muy claro que lo que se intentaba era, ya no está la familia Peralta, pero llega Fernando Valenzuela. Sí, pero no es lana de Fernando Valenzuela. Como hace cinco años cuando Magic Johnson compró parte de los doyos. Sí, aunque Magic Johnson sí ganó muchos millones de dólares. A lo que yo voy es que Fernando no es que no sea rico, no es que no sea millonario. Debe serlo. Es un personaje que por una simple firma de autógrafos cobra muchísimo dinero. Es un personaje en todo el mundo. Y aparte también en las transmisiones del equipo. Aparte trabaja en las transmisiones. Y ahí es un gran buen dinero. Pero a él no le tocó, no le tocó, sí, pero no para comprar una franquicia de béisbol. No es lo mismo ganar 10, 12 millones al año, que los ganó Vinny Castilla, que los ganó Esteban Loaiza, a lo que ganó el Toro. Al Toro no le tocaron esas épocas multimillonarias, ni el dólar estaba como estaba, pero qué bueno, bienvenidos, y Fernando va a estar al frente de esto. Bienvenido, felicidades por la gente que le va a los Tigres. Felicidades, claro, por la gente de Cancún. Qué bueno que sigan teniendo béisbol. Identifiquen su equipo, vean bien de qué se trata y qué equipo tienen ahí, porque a veces como que no saben identificar muy bien allá la clase de franquicia que tienen como aficionados. Sí. Suerte para ellos. Bueno, los pericos tienen la contratación ya de la estrella, el ex estrella de las grandes ligas, Cole Gillespie. Hay mucho debate sobre si es estrella, no es estrella, que si va a ser bueno, que si no es bueno, que si los números son buenos o no. No, aquí, mira, un jugador que lleva 6, 7, 8 los años que sean en grandes ligas, evidentemente tiene un nivel superior al de la liga mexicana. Si tú traes un jugador, aunque no haya sido titular, aunque no haya dado 20, 30 cuadrangulares en las grandes ligas, debe rendir en la liga mexicana. Ya el que no rinda, pues es otra cosa. Tú puedes traer a Miguel Cabrera a la liga mexicana, pero tal vez no rinda, ¿eh? O sea, eso nunca lo vamos a saber. El tema es que el aficionado de repente ve a un Cole Gillespie y ya es muy fácil meterte a internet y buscar los números y decir, este sirve y este no sirve. Es muy injusto. Es muy injusto porque la gente que se dedica a esto tiene un sentido de intuición, tiene un sentido de responsabilidad, de estudio, de experiencia sobre quién sirve y no sirve. La gran pregunta con Gillespie es, ¿podrá convertirse este norteamericano en el nuevo ídolo de la afición poblana? Siendo un jugador que viene a llenar los zapatos de Willy Taveras, ¿eh? Nada más y nada menos. Otro ex estrella de grandes ligas. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque condiciones las tiene. Historia, trayectoria, imagen, nombre, de venirle un béisbol tan competitivo como es el de Estados Unidos a la liga mexicana, claro que tiene todas las condiciones para poder serlo. Ahora, hay muchos factores que luego inciden para que algunos sí triunfen muy rápidamente y hay otros... Al norteamericano, una de las cosas que se le complican mucho en la liga mexicana es el picheo de esta liga. Gillespie habrá que ver qué tanto tarden a adaptarse. Y sobre todo la adaptación a lo que es la altura de la Anclópolis. Sería importante que llegue desde los primeros días, que haga de manera completa la pretemporada. Así, para ser el nuevo ídolo, habrá que esperar. Todavía falta el anuncio de cinco contrataciones más de origen extranjero. De acuerdo a lo que ves de sus números en grandes ligas, su historial... Sí, es un pelotero que superó los mil imparables, pero así para ser el nuevo ídolo, yo creo que iría más por algún lanzador. Puede ser, puede ser. Ahora, Gillespie viene a llenar los huecos del hueco de Willy Taveras, que Willy Taveras, acuérdense que cuando recién llegó Willy Taveras, ya está viejo, ya pasó su mejor época, si no está en grandes ligas es porque no sirve. Y miren las temporadas que vino a dar Willy Taveras. O sea, por eso es que esos análisis, o bueno, esas opiniones, no son análisis, son opiniones, pues se quedan lejos de la realidad. Ahora, personalmente, a mí me gusta más el pelotero norteamericano de color. Siento que se adapta más fácil al picheo mexicano que el norteamericano blanco. Ya vimos cómo batalló Brent Cleveland recientemente, que tuvo una primera vuelta extraordinaria, pero después ya no pudo batear alrededor de un equipo que se iba cayendo poco a poco. Pero, mira, la verdad es que tienes que pensarlo así. O sea, si tiene el talento para estar en grandes ligas seis años consecutivos, con los equipos que ya mencionó Ernesto desde la mañana, estuvo con Arizona, estuvo con Seattle, estuvo con San Francisco, con Toronto, cuando tú tienes las condiciones para mantener tantos años es porque tienes muy buen nivel de béisbol. Y tienes la capacidad de adaptarte. Ahora, tienes razón, Ernesto, habrá que esperar. El último gran ídolo norteamericano centerfield de los pericos fue Darrell Sherman. Y Darrell Sherman no era un jugador de ligas mayores, jugador de liga mexicana, de liga del Pacífico, que se hizo ídolo acá. Yo espero que Gillespie brinde una buena temporada, que se adapte a las condiciones del equipo rápido, porque esta directiva no espera. Si hay un jugador, sobre todo extranjero, que no está funcionando, lo cambian, directamente lo cambian. Es como, por ejemplo, el que tú dices ídolos, ídolos de un equipo. ¿Pudiera ser, por ejemplo, sacar a relucir el caso de uno al Pinkston con un Diablos? Claro, claro, claro. Y hay ídolos que duran una o dos temporadas y ya son ídolos. Por ejemplo, Taveras, Willy realmente tuvo dos temporadas con pericos. Morgan, en una temporada, se consagró como ídolo. Por eso es que lo de Gillespie es interesante. Pero, como dice Ernesto, habrá que ver. Probablemente, si en mayo, junio, Gillespie está macaneando y está haciendo atrapadas espectaculares y demás, pues sí, puede tomar los zapatos de un nuevo ídolo en ese departamento. Bueno, vamos a dejar tantito el tema del béisbol para ir a verdad o mentira. La cuestión es, ¿vendrá contento? Si viene contento a jugar a películas, seguramente va a conseguirlo, ¿no? Ahora, a los blancos les cuesta más trabajo adoptarse al bicho mexicano. O sea, que vaya para Yucatán y vas a ver que contento es fuerte de la película de los hombres blancos. Ese es buenísimo. Ya estamos, ya estamos de regreso. Bueno, verdad o mentira. Está medio caliente lo de verdad o mentira. Ya sabes, las malas lenguas, los que piensan mal. Yo no soy de esos, ¿eh? Yo pienso bien, normalmente. Por eso cuando discutíamos de aquella final de América-Necaxa, ¿te acuerdas, Beto? Cuando gana el América con un gol de oro del misionero Castillo. Mira, lo tengo aquí. Aquí, aquí. Tiro la esquina por la punta derecha, ¿te acuerdas? Sí. Pero es como se reposieron de un dócer en contra. Bueno, pero Adolfo Ríos, ¿no te acuerdas que sacó dos balones? Siendo portero del Necaxa, sacó dos balones pegados al palo. Si se quisieran dejar ganar, no pasaría eso. Ahora yo se las volteo a ustedes, a los que piensan así. El Puebla no le ganaba a nadie. No le anotaba a nadie. Llevaba cinco goles. ¿Cómo? ¿Quién te dijo que piensan así? Es que... A ver, es verdad. Es que piensan así. Yo le voy a sacar una de... También, ¿te acuerdas de un portero? A ver, a ver, a ver. De un Chivas, de un América, Tampico Madero. Ah, bueno, ese es histórico. Cuando Carlos Reynoso era director técnico del Tampico Madero. Ese es histórico. Que allá le meten tres a la América y vienen a la TEC que pierden por cuatro. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Bueno, tú has conversado con gente de fútbol. Tú sabes que estas cosas pasan. Pero bueno, tenemos que comentarlas. ¿Por qué no? Bueno, pasan, pero... Vamos a ver, a ver. ¿Es verdad o es mentira? Ni siquiera he dicho la pregunta y ya estamos... A ver. ¿Es verdad o es mentira que Jaguares aflojó el ritmo? No estoy diciendo que se dejó ganar. Aflojó el ritmo tomando en cuenta la situación porcentual del pueblo. Hablamos de equipos del mismo dueño. ¿Tú viste el partido? ¿Tú viste el partido? Ahí es donde se hace el análisis. Habrá quien diga, bueno, pues es que Jaguares no corrió, no se barrió, no metió la pierna. Bueno, ahí es donde se hace el análisis porque el pueblo en seis jornadas llevaba cinco goles. En una sola hace más del 50% de los goles que llevaba en toda la temporada. Jaguares le había ganado equipos como Tigres, como Toluca, como América, que ya ahorita ganar la América no representa un gran reto. Pero le había ganado equipos importantes. Jaguares llevaba un paso más o menos interesante. ¿Verdad o mentira que Jaguares le aflojó al ritmo? Yo digo que no. Mentira. Yo digo que es mentira. Por ejemplo, yo hablaría más del gran partido que dio ayer Canelo. Que se la debía, ¿eh? Ya la debía. Ya, ayer dio su partido que tenía del Puebla de mucho tiempo porque tuvo que ver en los tres goles del equipo. Dos asistencias muy buenas, una asistencia directa haciendo otro gol y otro que inicia precisamente lo que es prácticamente la jugada del tercer tanto. Sin duda el mejor partido que ha dado este elemento. El que ha dado. Y por el otro lado, el equipo de Jaguares, hubo varias temporadas, y lo recordará también Neto, en que Puebla no le ganaba a Jaguares ni de relajo. Sí, sí, era de los equipos que más se le complicaba. Sí, y ahora es al revés. Le ganaron los torneos consecutivos. Es como el Puebla contra Toluca, que va y es cliente. Son tres puntos al portador. Es un cheque al portador. Y de repente se rompen ese tipo de jetaturas. Le está pasando al equipo de los Xolos. Sí. De repente hay equipos que andan muy bien y de repente se les complican. Yo creo que es más por lo dubitativo que es el conjunto de Jaguares. Es un equipo que le va a costar trabajo porque el 80% de su plantel es completamente nuevo. Tuvo destellos frente a equipos que en apariencia son más poderosos como Toluca, el conjunto de América, Tigres. Pero contra los equipos que están luchando por el no descenso, ha batallado. Ha perdido contra los rivales directos. Sucumbió ante Veracruz. Perdió recientemente contra Morelia. Ahora lo hizo ante el conjunto del Puebla. Y al término del partido, el estratega Sergio Bueno reconoció que jugaron su peor partido. Inclusive habló mal de su plantel, que le está faltando poner esas agallas, ese enjundia, ese coraje que demuestran los equipos que están tratando de mantenerse en primera división. Es lo que le falta a sus jugadores y que ahorita ya no quiere hablar de Liguilla ni de Fiesta Grande. Se enfocarán primero en alejarse más de la lucha por el no descenso porque después de esas victorias consecutivas ante Tigres y América, ya lo ponían como el equipo revelación del torneo. Mira, al equipo de Jaguares le está pasando ahora lo que al Puebla le pasaba en temporadas anteriores. Que enfrentaba a los rivales directos de descenso y perdía con ellos. Sí, 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 claro. Y luego los partidos que parecían quizá para ganar se perdían y los que parecían para perder terminaban ganándose. Yo sigo confiando. Yo sigo confiando en la honestidad de los directivos del fútbol mexicano en algunos casos y al menos en el caso de Puebla-Jaguares. ¿Por qué ha pasado? En otro momento se ha dado esta situación y realmente no hay un argumento para decir que no se haya dado legalmente la victoria del Puebla. Para mí está bien, está bien hecho, se jugó bien. El Puebla dio el partido que mejor ha jugado en la temporada y además le cayó de manera extraordinaria. Vamos a la pausa y regresamos. Tenemos todavía para comentar del Clásico Nacional y también estamos platicando de cierto falso donde regresaremos a platicar de béisbol. Tenemos muchos comentarios en las redes sociales, así que mándenos también el suyo para leerlo en un momentito más. Desafío Deportivo está al aire y por hoy ni Alvarito lo puede remediar. Regresamos. No nos puede cambiar el logo. ¿Qué pasó, Alvarito? Está en el lote y no sabía que tenías transmisión. Ah, sí, ya ves que el programa empezó ayer y que... Perdóname. No, y me encanta porque me escribes, ¿lo necesitas? No, lo más te estaba preguntando. Gracias, Alvarito. No sabías que tenías transmisión, perdóname. ¿Qué pasó, Alvarito? El programa lleva más de un año. Es la primera vez que estás aquí para que no se vea. No, pero Dios, cómo se está me engañando. ¿Qué pasó, Alvarito? Ya no ponemos la mano. A ver. Lo peor es que toda la gente de Facebook te está viendo ahorita. No sé qué acabas de hacer, pero bueno, nosotros te queremos, Alvarito. Te queremos, Alvarito. ¿Eh? ¿Sí? Ya lleva más de un año el programa, sí. Sí, pero el horario de las tres empezó realmente en octubre, ¿no? Estamos a las tres. No, por fiesta de qué. De todo quieres fiesta, bien. No, 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 no. Yo no tamales. ¿Qué hubo? Pero no se te invitó. Y hubo pavo también. Hubo, pero no se te invitó. Hubo pavo también. Gracias, Alvarito. Ya los da con su programa. Salve, Alvarito. No, no, no. Lo vamos a dejar porque están vendiendo otra cosa. Están vendiendo, calentando el brazo. Ah, ya. No, no, no. Tenemos que establecer esto ya. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. Te pasas en la tercera legislativa. Tu momento es ahora. De demostrar lo que eres capaz y lo que tienes para dar. Tu oportunidad de perseguir el sueño de tu vida y atraparlo. Es tu momento de construir un futuro para ti, tu familia y tu comunidad. No lo dejes pasar. Admisión 2017 de Nemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desafío Deportivo. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, y precisamente de esto, vámonos rápido. ¿Cumplió con las expectativas el Clásico Nacional, Beto? ¿Lo viste el sábado? Sí, sí lo viste. ¿Te gustó? Sí cumplió con las expectativas. No, hablando en serio, Beto. Hablando en serio. No empieces con tu tono sarcástico de las cosas. A ver, ¿cómo va a cumplir con las expectativas si expulsan un jugador que no debió ser expulsado? ¿Cómo va a cumplir con las expectativas, Alberto Fabris? Sí. Por favor, Beto Fabris. Bueno, ¿qué partido viste? ¿Deberían arbitrar bien? ¿Donde el partido esté parejo? ¿Donde no? Una vez más, una vez más, afectan al equipo de las Águilas de la América. Pobrecitos. Una vez más. Pobrecitos. O sea, queda tanto esa tendencia en el pensamiento de la gente de que siempre le ayuda. Oye, nos vamos a ponernos a contar cuántos partidos le quitan expulsiones, bueno, expulsiones que no son justas, penaltis y demás al equipo de la América, ¿eh? Sí. ¿Te parece que era roja la de Zamudio? Honestamente, Beto, tú eres un periodista serio. Tú eres un periodista serio, Beto Fabris. Lo malo es que no te puedes ir a decidir esto por una sola jugada. No, no es una sola jugada, pero tú lo has dicho muchas veces. Las marcaciones del árbitro van afectando lo que pasa en el partido. Pues mira que la América haga su liga. No, es de su liga. Consigan un silbato. Beto, Beto Fabris, qué decepción. Cuando se trata del Puebla, no, el árbitro es que mira, si no marcas una amarilla. Oye, ahorita le expulsa a un jugador que no debió ser expulsado. ¿Y te parece que el clásico cumplió con las expectativas? Cumplió con las expectativas. Ah, me pucú con las expectativas. Con ese arbitrario. Es un clásico vergonzoso, lamentable, ridículo. En el fútbol mexicano no existe ningún clásico. Está tan devaluado, tan devaluado, que los dos equipos, estos que presumen de ser los más taquilleros del fútbol mexicano, cada vez que viene el clásico, dan lástima verlos, dan flojera, que devuelvan las entradas. Te lo voy a poner del otro lado. Por el lado de Chivas no dio lástima. Por el lado de Chivas jugó bien. No, también. Chivas jugó bien. Chivas jugó bien. ¿No te parece que jugó bien Chivas? Con tantito, así que juega mejor que el otro equipo. Tranquilo, Beto, tranquilo. A ver, tranquilo, tranquilo, Beto. A ver, parece que cumple del lado del Guadalajara. Guadalajara termina siendo superior a la América. Tiene varias llegadas. Nuevamente el portero del conjunto americanista, Agustín Marchesin, termina siendo figura, elemento clave para que el marcador no fuera tan holgado. Y hablando de las injusticias, habrá que esperar cuántos partidos le dan a Ricardo Lavolpe. Uno. ¿Le van a dar uno? Seguramente. Para que se siga quejando Miguel Ángel del arbitraje, que todo eso. Si hay que castigar a la Volpe. ¿Sabes qué puso el árbitro en la cédula arbitral? ¿Qué puso el árbitro? ¿Eh? ¿Qué puso? Ya estás tomando el tono de Luis Enrique, tranquilo. Que se metió... Ya estás como Luis Enrique en el periodista. Que ingresó un poquito al terreno del juego, pero no reporta la agresión al jugador del Guadalajara. Sí, era Faul y Tarjeta Amarilla, ¿no? Era Faul y Tarjeta Amarilla. ¿A quién tiró de Chivas? No, yo le he hecho al terreno del juego. Debe de ser que el entrenador puede entrar al terreno del juego. No, no, no. ¿Quién dice eso? Meterle el pie a un adversario, a un jugador, derribarlo, y salir el viejo payaso, porque eso es en lo que se ha convertido la Volpe, del terreno del juego, pararse a un lado, todo así. Me encanta ver que ya tiene el tono de Luis Enrique. Y se para y le dice al árbitro, ¿Dónde está el balón? Mira, ¿dónde está? Por Dios. No, 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 no. Ahora sí te desataste, Beto, ¿eh? Ahora sí desahogó. Lo que se necesita en el fútbol son entrenadores serios. Bueno. No vividores del fútbol. Pero nadie dice que le van a permitir hacer eso a la Volpe. Se fue, ¿no? Lo expulsaron. Uy, que ya no. Espérame, espérame, déjame terminar. ¿Qué querías que le entregaron una felicitación? Déjame terminar. A lo que voy es que todavía no sabemos si la comisión disciplinaria va a actuar como tú crees que va a actuar o como debe actuar. De acuerdo como tú nos estás diciendo, deben ser, creo que por reglamento son por lo menos cinco partidos, la agresión al jugador. A Jesús Sánchez. Ahora, no sé hasta dónde, ahí tú sabrás más que yo, lo que diga la cédula y lo que se puede ver. Porque Chivas también puede y debe decir, si no está en la cédula que agredió a mi jugador, está ahí la imagen claramente de que agredió a mi jugador y tiene que irse por lo menos cinco partidos. A mí me parece que estos dos son igualitos. ¿Firmo? No, no, pero en estos casos Chivas no va a perdonar. Chivas tiene la propia de la cédula. No, pero la cédula, si no dice... Y ahí está viendo lo que el árbitro ya asentó. Si no, entonces... Y Chivas te asegura una cosa, que no va a protestar, no va a recurrir. ¿Crees? Lo que el árbitro haya puesto ahí. Pero ahí está la comisión disciplinaria y la comisión de arbitraje, sobre todo, para que vea el trabajo que hacen sus árbitros y cómo falsean las actas. Pero en el caso de esto no veo cómo puedan falsearlo o cómo la comisión de arbitraje diga... Ahí lo ven, están viendo la imagen. Oye, ¿por qué no pusiste esto? Es que no lo vi. ¡Ah! No lo viste. Pero entonces, a ver, ¿cumplió con las expectativas del Clásico o no? Porque dices que... Por supuesto que no cumplió con las expectativas. Se quedó en lo de los últimos años. En lo de siempre. No, no, lo de siempre. En lo de siempre. Es un Clásico devaluado. No lo digas así. En los últimos años sí se ha quedado lejos de lo que representan estos dos equipos para el fútbol mexicano. Pero ya es muy continuamente... Ahí sí concluimos en lo mismo. ¿Tú? Cumple del lado de Guadalajara. No, hombre. Me falta que... ¿Pero por qué, Neto? ¿Tú crees que es digno ganar así, de esa manera, con un mal arbitraje? No, es que más allá del arbitraje, Guadalajara tuvo... No, más allá cuando te conviene. Cuando sí te conviene, tú sí el árbitro. No, no, Guadalajara... Tuvo más llegadas porque tenía más hombres en la cancha, Neto. Pero ha sido más regular en el torneo. Ha sido un equipo que propone más... Bueno, eso es otra cosa. ...a junto a Americanista. Ya el torneo es otra cosa. Pero bueno, yo también creo, y coincido con Beto, que no cumple con las expectativas. Hablamos del Clásico como tal. La victoria, pues sí, lo mejor son los tres puntos para el equipo de Chivas y que ya se le acerca a la América como 20 triunfos atrás de histórico. Pero bueno, es una buena victoria para el equipo de Guadalajara. Y Almeida en temporada regular y Copa le tiene tomada la medida a la América. Ya cuando llega a la liguilla es otra cosa. Pero en temporada regular... Ahora viene el Clásico Chamaco. No, no, bueno, ya hablaremos de... El Clásico Joven. A ver, el Clásico de los... Hijo, es que hay que hacerlo gratis. A ver, vamos a jugar cierto o falso. ¿Van a cobrar por ver ese partido? Cierto. Oye, por cierto, hubo fallas en tu superclaro video, ¿eh? Hubo fallas otra vez. Una vez más. Hubo fallas. Tú que tanto defiendes que claro video... Falla otra vez. Falla, 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 falla y falla en claro video. Así que yo no sé quién pudo ver el partido. Bueno, cierto o falso, Gareth Bale regresó de una lesión y regresó anotando con el equipo de Real Madrid que se aferra a la cima en España. Debe cargar ahora a Gareth Bale con el peso del Real Madrid ahora que Cristiano está en este bache goleador y lo que le está pasando también a Benzema que apenas viene regresando. ¿Le toca a Gareth Bale tomar la estafeta? ¿Cierto o falso? Pues yo creo que regresa con muy buen nivel. Tiene categoría, tiene clase, tiene fútbol y bueno, pues apareció, reapareció de la forma más afortunada que puede ser para el equipo con una anotación. Sin duda alguna son buenas noticias para Zinedine Zidane el saber que con un jugador que viene de una larga lesión que reaparece anotando. Oye, pero para el dinero que gana Bale, el dinero que gana Bale, ¿cuánto tiempo llevan el Lule? Son muchas semanas ya lesionados. Yo creo que sí, ya es momento de que digo, Cristiano obviamente tiene que seguir siendo el gran líder, pero Bale tiene que ser el otro Ernesto. Pero también está el caso de Benzema, es un equipo donde no puedes dejar la responsabilidad a un solo jugador. Es un plantel lleno de jugadores estelares donde lo he demostrado, si uno se va lastimado siempre hay algún suplente y me parece que el único que tiene así la responsabilidad sería Cristiano Ronaldo porque ha sido finalista en los últimos Balones de Oro. O sea, entonces mientras más exitoso eres con tu equipo más tienes que cargarlo. Ahí está otro que gana casi lo mismo que Cristiano. Garrett Bale no está lejos del sueldo de Cristiano. Sí, pero... Le toca a él también. Pero no es mediático como Cristiano Ronaldo. Una cosa es lo mediático y otra cosa es lo importante que han sido para su equipo y lo que le ha dado uno y otro. Bale, ¿qué le ha dado? Una jugada contra el Barcelona que tomó un balón en la media cancha y anotó el gol para ganar una Copa de León. Es todo lo que ha dado Bale. Es todo lo que ha dado Bale. Y una demostración de velocidad en esa jugada. Tremendo, tremendo y que si está en esas condiciones tremendo. Cierto o falso que el América cesa la golpe en esta semana. Cierto o falso. Cierto o falso. Ojalá que desaparecieran los dos. Cierto o falso, Beto. Cierto o falso, cierto o falso, Beto. Cierto o falso. Mira, son tan pecho frío los dos. Pero no dices. Los directivos y la golpe que se pueden pasar para los basmados todo lo que no está en el torneo así. Puede ser, vamos a ver. Entonces falso, no se va. No se va la golpe esta semana. Falso, tenían que haberlo corrido una vez acabado el América Guadalajara. Acabando el partido. Como sucedió con Ignacio Ambriz. Cuando habló con León, rápidamente le dieron. Yo también creo que es falso, pero esta pregunta la vamos a hacer la próxima semana y ahí va a ser cierto. Fernando Valenzuela, Fernando Valenzuela, ¿dará época exitosa a los Tigres, cierto o falso? Bueno, yo creo que debe de venir con esa idea. Si se metió en esto, ha de ser por eso y agarrar un equipo así, pues sí, es por hacer una época buena. Habrá que ver cómo es el armado del conjunto de Tigres. Si se quedan con puros mexicanos, difícilmente van a ser exitosos. Yo también creo que, digo, si va a haber poder de inversión, sé que la inversión va a bajar un poco, de modo que no auguro una época demasiado exitosa, aún con Fernando Valenzuela, pero veremos, ojalá les vaya bien. Vamos a rápidamente dos minutos para las redes sociales. Mira, ahí está Zidane. Ah, no. Hola, 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 Soli. ¿Cómo estás, Soli? Bienvenida. ¿Qué tenemos en las redes sociales? Rapidísimo, vámonos. Claro que sí. En la encuesta, Pericos podrá convertirse la exestrella de las grandes ligas Coli y el Espíe en el nuevo ídolo de la afición poblana. 61% dice que sí, 39% dice que no. Muy bien. Tigres mantiene su identidad con el cambio de dueños para el 2017. Enrique Va dice, esperemos que el roster, espero sigan la mayoría. En verdad o mentira, Jaguares aflojó el ritmo en la encuesta contra Puebla. Maurino 030874 dice, la respuesta a esta pregunta se sabrá al siguiente partido de Puebla, pero todo apunta que sí. Raúl Estrada dice, puede ser, aunque los equipos de bueno se caen después de arranques muy buenos, además Chiapas venían de dos derrotas y Puebla venía de dos empates donde cada vez se veían mejor. Sobre todo a la defensiva se ve que cada vez mejor, solo un gol en tres partidos, la otra, el rumor de la venta. Es fuerte y se dice que es un hecho, pero la condición eran 10 puntos contra el último jugador. Muy bien. En cierto falso, Fernando Valenzuela dará época exitosa a Tigres. L Centeno dice, ora, 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 siempre exitosos en donde estén. Ora, ora. Arroba porra de Tigres dice, y si los llevan a Marte también ahí salen campeones. No, no, se nota que son tigristas, eh. Muy bien, muy bien. Arroba maurino 030874 dice, es una persona con muy buenas relaciones en MLB y eso le ayudará para atraer buenos extranjeros. Muy bien. La golpe será cesado, cierto o falso, maurino dice que no. Creo que el orgullo americanista está por encima, pero la otra semana sí. Sí, pero que te digo, la otra semana sí. En llamada telefónica, don Ángel González Bravo nos cuenta una anécdota. Dice que el domingo 7 de marzo en 1937, gran victoria para el béisbol mexicano, Romo Chávez gana un partido a Atléticos de Filadelfia de las Ligas Mayores que ganó México con el Coventra 2-1, picheo de cuatro hits. Esas notas son para alegrar al pueblo mexicano. Muy bien, gracias, gracias por el recuerdo. Muy bueno, don Ángel, saludos. Acerca de el primer tema, Cantús Castillo dice, la verdadera identidad del nombre del equipo está en el DF. En el segundo tema dice, claro que sí, vendrán con mucho talento, esto apenas va iniciando. Muy bien, gracias también a Alfredo García que dice que fue una farsa del tamaño del estadio pero que se espera que los pillos que son dueños de los equipos lo normalicen. Alex Flo dice, finalmente son los dueños del balón y se mueven de acuerdo a los intereses y me preguntan, yo diría que sí, pero es mera especulación porque la verdad solamente ellos la saben. Alfredo García también dice que, bueno, Alex Flo también dice que Tapia ya era uno de los ídolos, que para qué buscar con Colgui Lespy porque ya Tapia era uno de los ídolos, además de sus grandes números, profesionalismo ha demostrado en el campo y se tardará mucho en llegar un ídolo como estos y también Benigno Gloria nos pregunta que en dónde empieza la pretemporada de Pericos, acá en Puebla que si van a ir a Tecamachalco, no, ¿verdad? No hay juegos programados en Tecamachalco, todo va a ser acá. Todo va a ser pentagonal. Bueno, Facebook, rápidamente, Facebook. Saludos a Nico Márquez Aguilar que dice que es un excelente programa, saludos a Claudia Rivera que le da gusto a verlos y escucharlos, Hugo DG dice, saludos Miguel Ángel, espero no estés triste por tu equipo amarillo, arriba las chivas, tú también eres un periodista serio, saludos. Gracias, estamos felices de la vida, hombre, mira, veme, estoy feliz, feliz de la vida, feliz. Sí. Estoy en medio aquí de buenos amigos, conocedores de fútbol, ganó el Madrid. Mira, el campeonato de los patriotas me va a tener feliz ocho meses, no te preocupes. Samuel Tokski dice, hola, ¿qué pasó con Neymar? ¿Sí lo van a procesar y a cuántos puntos está el Puebla del último lugar del descenso? A ver, Neto. Pues, continúen las investigaciones, continúen ahorita las investigaciones. Sobre Neymar, ¿no? Y el Puebla en cuanto a los puntos del descenso. Nueve. Nueve puntos sobre Monárquez. Tenemos que irnos, tenemos que irnos, se nos quedan muchos comentarios fuera, pero bueno, se puso buena la discusión, mañana regresamos a las tres de la tarde, Beto, si ya estás más tranquilo. Amenazamos con... Y se sale el espíritu de Luis Enrique de tu cuerpo, regresamos mañana a las tres de la tarde. Sí, sin Edín. Nos vemos. Gracias, Ernesto, gracias a Sony, al Cóndor, gracias, pásenla bien, buen inicio de semana. Es que... No, es que de verdad lo empezaste a hacer. Es que esto, ¿eh? Esto, ¿eh? Así le estaba haciendo a Luis Enrique al periodista. Así le estaba diciendo al periodista. Gracias.